¡Viva el tesoro de tu fe! ¡Viva el tesoro de tu fe! ¡Se le suele la escobana! ¡Rudia Marte la pereza! ¡Viva el tesoro de tu fe! ¡Votemos una bolita! ¡Es bolita para mí! ¡Viva el tesoro! ¡Viva el tesoro de tu fe! ¡Tiene, suele! ¡No, no! ¡No llame a ver el destino! ¡Tiene, suele! ¡No, no! ¡No ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Namá! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Solo! 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 ¡No!